Renacer, nacer de nuevo, nacer a un nuevo plano de conciencia, nacer al amor en libertad, nacer al gozo y a la alegría, nacer de nuevo a la paz, renacer. En este renacer todos tus cuerpos te colaboran, naciendo nuevas células llenas de salud, llenas de energía, llenas de ilusión y llenas de armonía. En este renacer el universo entero te acompaña y te ofrece su ayuda para que puedas vivir esta experiencia como tú te mereces, totalmente asistida y asistido, totalmente atendida y atendido. Pero en este renacer está el cielo a tu servicio, cada ángel, cada arcángel, cada ser de luz y el mismo Dios están más alineados contigo que nunca, más cercanos, puedes sentir con mucha más claridad sus señales y recibir de una manera más eficaz todos los dones que te son enviados. En este renacer ya no hay prisa, ni expectativas, ni miedo, ni vergüenza, ni tristeza. En este renacer hay paz, armonía, gozo y confianza plena. Date el tiempo de situarte y de reconocerte en este nuevo nacimiento, porque sí, eres diferente, pero sin duda, más libre, más sabia, más sabio que nunca. Siente la bendición de Dios y de todos los seres que te rodeamos y te amamos y te bendecimos y te acompañamos en este día tan importante y tan señalado. Gracias por tu escucha y gracias por compartir este mensaje. Gracias por hacérselo llegar a las personas adecuadas. Gracias por tus mensajes y tus bendiciones. Gracias por tus oraciones. Siente nuestro amor, nuestra protección y nuestras bendiciones.